Bernardo nos dijo adiós Bernardo nos dijo adiós Se marchó hacia la otra orilla Y un día de maravilla Nos conocimos los dos Tengo presente su voz Y su décima preciosa Su amistad fue también hermosa Que estoy vestido de luto Para rendirle tributo Al chorador de la roca Con el verso transparente abierto En largo abanico Entre Cuba y Puerto Rico Tijarafe tira un puente Yo me asomo a la corriente De esta noche caudalosa Y ante la rima celosa Que va guardando sus huellas Hoy le enciendo diez estrellas Al trovador de la rosa En el pecho En el pecho siento un gato Entre angustia y pesadillas Porque hay vaciados sillas La de Victoria y Bernardo Y el pecho En el pecho Y el pecho En la rosa Y el pecho En el pecho Y el pecho Y me voy hasta la fosa donde Bernardo está muerto Para ver si allí despiendo al probador de la rosa Él fue un cantor de maestría, él fue un cantor de mestía Y cuando el viejo cantaba, la décima que se hilaba Frente a él era vacía Esa no es la copla mía La mía es que es un rosa Pero propongo una cosa Que en medio de este baile Vi que le gustó también al probador de la rosa Que eso le gustó también al probador de la rosa El día que lo conocí El día que lo conocí Me grabé pronto su nombre Y yo sabía al hombre Que conocía allí Hoy que lo resalto aquí Veo su luz que es luminosa Aún te digo una cosa Si esta noche no te aprieto Es por no faltar tu espeldo Al probador de la rosa Aquel que quiera apretar ya puede ir haciendo el nudo Y transformar el saludo Y transformar el saludo en un modo de matar Que yo no quiero picar con mi décima filosa No sea que ante la prosa que va tejiendo sus redes Si esta pena por ustedes Si esta pena por ustedes es el probador de la rosa Ya no está sintiendo pena Por eso se los indico Si los dos de Puerto Rico No hacen la décima buena Cuando están aquí en la escena Saco mi espada filosa Y si de forma nerviosa En ti abajo no crecen Ustedes no se parecen Al probador de la rosa